Hoy temprano me levanté porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. El temprano se levantó porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. Un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene cien caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. Todo es para mi uso exclusivo, nadie puede molestarme y interrumpirme. Soy la envidia de mi barrio, puedo jugar a casi límite de horario. ¿Quién es un parque para él con montaña y carrusel? ¿Quién puede ser feliz con eso? Tras un par de vueltas me empecé a aburrir. Lo que antes era nuevo ya me está cansando. Autos locos, ruedas de la fortuna, no me proporcionan diversión alguna. Quiero invitar a los niños del barrio. El señor me lo prohíbe, está en el contrato. ¿De qué contrato me habla? Le pregunto yo. ¿Del qué firmaste cuando te lo regaló? El niño se quiere marchar, pero no puede porque las puertas del parque se han cerrado. Filmó un contrato en un papel, pero nunca se firmó, que el señor era el mismo que habló. Sin darme cuenta, me tiene entre sus garras. Por un contrato que nunca leí, no puedo escapar de aquí. El parque que un señor le dio, el niño no imaginó, que podía ser el mismo infierno. Siente en la mano tras de él, que lo agita sin cesar, es la mano amiga de su madre. Siente en la izquierda del terror, del diablo y del carusel, todo era una pesadilla, pesadilla, pesadilla.